¿Quién fue Pericles? 495-429 a.C. De familia aristocrática y educado por filósofos, es el mayor dirigente de la corriente democrática ateniense. Combate a la aristocracia, se convierte en arconte, jefe político, hacia 443 a.C. con una plataforma de reformas democráticas y es reelegido por lo menos durante 15 meses. Célebre orador y estratega militar, es el principal artífice de la expansión imperial de Atenas, como potencia comercial de Grecia. Establece nuevas colonias y amplía grandes construcciones en Atenas, como el Paternón, y estimula las artes y la cultura. Muere en el 429 a.C. durante la Guerra del Peloponeso, por una peste que elimina a un tercio de la población de Ática.